Para salvar el río Bogotá necesitamos dos cosas. Una, adecuarlo hidráulicamente para que no siga presentando inundaciones en su cuenca. Y segundo, mejorar la calidad del agua en su contexto. Actualmente ya hemos cumplido una de las metas, que es hacer de que el río Bogotá minimice el riesgo de inundación a los habitantes del área colindante a la Ronda. Y estamos adecuando el segundo proyecto, que es cambiarle la calidad del agua al río Bogotá. ¿Eso cómo se logra? Con la construcción de las plantas de tratamiento de los 46 municipios, pero especialmente con la construcción de las dos grandes plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá, la de Salitre y la de Calvá. De hecho ya lo tenemos navegable en parte de la cuenca media y la idea es que en un plazo más o menos de ocho años tengamos el río navegable y como opción de movilidad entre Chía y Soacha. Los avances de la obra siguen según el cronograma y que hacia el año 2020 por lo menos tengamos una parte del río recuperado completamente. ¡Gracias!